Hola, mi nombre es Diana Dovalina y soy tu nutrióloga Levati. El día de hoy quiero platicar contigo sobre un tema interesante que últimamente ha estado mucho en estas redes sociales, que es justamente el aumento de masa muscular. ¿Cuántos de nosotros no tenemos como propósito aumentar ese músculo para favorecer el crecimiento y el desarrollo adecuado de nuestro cuerpo, así como también mantenerlo 100% saludable? Recordemos que el músculo se encarga de almacenar el agua y los minerales que se encargan de la formación de nuestros huesitos, así como también proteger a los huesos de posibles fracturas y demás. Muchas ocasiones al estar en el gimnasio, al estar en algún entrenamiento personal, nos están recomendando el consumo de proteínas, ya sea vegetales o proteínas de suero de leche, que realmente suelen ser muy costosas y en ocasiones suelen dañar muchísimo lo que es el apartado del intestino o nuestro estómago, gracias a que son difíciles de digerir. Sin embargo, no nos damos cuenta que en nuestras manos tenemos un alimento y una alternativa grandísima y de calidad que nos puede favorecer muchísimo con el aumento de la masa muscular, y justamente este es LEVAS. LEVAS te va a proporcionar 19 de los 20 aminoácidos que tu cuerpo necesita, y recordemos que los aminoácidos son la parte más chiquitita de la proteína. Por lo tanto, consumiendo esta cantidad y calidad de aminoácidos, vamos a tener una formación y aumento muscular de calidad y excelencia. LEVAS contiene los aminoácidos ramificados, que precisamente se necesitan y se ocupan para el aumento de masa muscular. Estos son la valina, leucina e isoleucina, y ya con LEVAS los podemos obtener. Además de que gracias a la alginina que contiene LEVAS, favorecemos la producción de la hormona de crecimiento, que está directamente relacionada con el efecto de la masa muscular. Asimismo, otro de los aminoácidos preciosos que contiene LEVAS es el triptófano. Este triptófano te va a ayudar a tener un descanso reparador, y recordemos que durante la noche también se da la producción de esta hormona del crecimiento. Por lo tanto, es importante que tengamos un adecuado descanso para la poder hacer el aumento de la masa muscular. Gracias a la producción de la hormona del crecimiento, que también nos tenemos como precursor a la alginina, vamos a obtener resultados innegables y que te van a encantar. Te recomiendo que consumas aproximadamente entre 10 a 12 cucharadas de LEVAS y tengas todos estos beneficios, además de que es un alimento económico, un alimento 100% natural que te garantiza que no vas a tener ningún problema digestivo o algún otro problema que pueda dañar tu riñón. Si tienes alguna duda, no olvides dejarlo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!